Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Diez minutos con el Espíritu Santo, camino a Pentecostés. Gracias y paz, queridos hermanos, para todos ustedes, bienvenidos a este espacio donde nos vamos preparando, donde vamos avanzando en el conocimiento de la persona del Espíritu Santo. La tercera persona de la Santísima Trinidad y hoy con un tema muy especial. El Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y el cumplimiento de esa promesa en la manifestación de Pentecostés. El texto guía va a ser Lucas capítulo 24, versículos 49. Dice la Palabra de Dios, Hoy la Palabra de Dios nos ilumina. Hemos venido siguiendo el evangelista San Juan en estos tres días anteriores, la despedida del Señor. Hoy, en el contexto antes de la ascensión, San Lucas nos narra cómo Jesús habla de la promesa del Padre. ¿Y cuál es esa promesa del Padre? ¿Cuál es esa promesa a la que Jesús está haciendo referencia? ¿Acaso ha habido alguna promesa del Padre? Por supuesto que sí, queridos hermanos. Hablando de la promesa del Padre, Jesús señala la venida del Espíritu Santo que ha sido anunciada de antemano desde el Antiguo Testamento. Ya el profeta Joel, el profeta Ezequiel, el profeta Jeremías han anunciado, han hablado de esta manifestación, de esta promesa. Esto que el pueblo de Israel ha recibido como promesa a través de los profetas, Jesús dice que es inminente, que pronto, que después de la ascensión de que Él vaya y se reúna con el Padre, enviará el cumplimiento de esa promesa. El Espíritu Santo es una promesa desde la Antigüedad, desde el Antiguo Testamento. Joel, capítulo 3, versículos 1 y 2, nos dice, Sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. El profeta Joel ya lo había anunciado, como una promesa de Dios sucederá en aquellos días. ¿Y cuándo serán esos días? A los ocho días después de la asunción del Señor, después de los apóstoles haber estado en esa novena del Espíritu Santo en Jerusalén, va a cumplirse lo que el profeta Joel había anunciado. Pero también el profeta Ezequiel había anunciado esta promesa del Padre. Ezequiel, capítulo 36, nos va a hablar de esto, especialmente en los versículos 26 al 28. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto es una promesa que el pueblo de Israel ha anhelado durante años, ha esperado durante mucho tiempo. Y Jesús dice, me voy. Dice en San Lucas 24, 49. Ahora me voy al Padre y les enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Esa promesa está a punto de cumplirse. Este es el tiempo de la cincuentena pascual, el tiempo de la ascensión del Señor. Ya el próximo domingo celebraremos la ascensión del Señor y viene ese tiempo maravilloso. El tiempo de la espera para que se cumpla la promesa que desde antiguo Dios había anunciado a su pueblo a través de los profetas. En este caso, del profeta Ezequiel. Pero también el profeta Jeremías nos ha hablado de esa promesa que el Padre nos ha enviado a través de su boca profética. Dice el profeta Jeremías, capítulo 31, versículos 31 y 33. Se reitera la promesa en aquellos días cuando se cumple esta promesa. Dios escribirá la ley en los corazones y muy importante, el pueblo será el pueblo de Dios y Dios será el Dios de ese pueblo. La proximidad de lo que iba a suceder el día de Pentecostés, en esa proximidad Jesús recuerda las promesas proféticas. Y resalta que establecerá una nueva alianza. Si ustedes se dan cuenta, eso de que en aquellos días los habrán profetas, los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones. Eso de que les infundiré mi espíritu en su corazón y ustedes serán mi pueblo y yo vuestro Dios. Eso es una nueva alianza, queridos hermanos. Esa alianza que el pueblo de Israel había pactado en el desierto de Cadez, camino a la tierra prometida. Ahora esa alianza se va a renovar y va a ser una alianza nueva y eterna. De hecho lo decimos en la Eucaristía. Cada Eucaristía es un Pentecostés. Y decimos en la Eucaristía que esta es la alianza nueva y eterna que será sellada con vosotros. Esa alianza la sella el Espíritu Santo. Una alianza nueva que Dios quiere obrar en tu corazón, en tu vida, en tu familia. Que haya un antes, el hombre pecador de antes y el hombre nuevo que renace del agua y del Espíritu. No es simple escritura, la ley en el corazón. Esto es un don de la persona misma del paráclito. No es que Dios va a escribir una ley en los corazones y ahí se queda todo. No, es una experiencia con una persona. ¿Cuál persona? Ya lo decía en la primera catequesis de los 10 minutos. Es una persona. Como el Padre, como el Hijo, es el Espíritu Santo. Es el encuentro con una persona. Esta fusión, este don del Espíritu Santo, tiene como fin también la consolidación de la misión de los apóstoles. Cuando venga el Espíritu Santo, los apóstoles serán consolidados en su misión. ¿Por qué no hemos podido responder al llamado de santidad que tenemos desde el día del bautismo? ¿Por qué el cristiano sigue en el pecado? ¿Por qué somos tan débiles? ¿Por qué no cumplimos la misión de ir a formar nuevos discípulos, de llevar la palabra por el mundo entero? Porque todavía no hemos recibido esa promesa del Espíritu Santo. En ese fundamento, Jesús nos está diciendo que el Espíritu Santo nos transformará en testigos. Es decir, en apóstoles, en enviados. Y esto va a ser una condición de generación en generación. No solo es una promesa para los apóstoles de hace dos mil años. Nuestra promesa es para generaciones y generaciones. Por eso la iglesia cada año celebra Pentecostés, renovando esa gracia del Espíritu Santo. Eso es para ti. Esto no es para los apóstoles, simplemente. Esto es para todos nosotros, para todos los que creamos en que el Espíritu Santo se sigue derramando. Dice el Señor, no se aparten de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Jerusalén es el punto del cumplimiento de las promesas antiguas y el fundamento del inicio de un tiempo nuevo. Es punto de llegada de la historia de salvación, pero a la vez punto de partida. En Jerusalén nació la iglesia hace dos mil años y desde ahí debe transformarse en el punto de partida de una nueva historia de salvación, de un tiempo nuevo, de una nueva alianza. Jerusalén representa el lugar donde debemos orar. No se aparten de Jerusalén hasta que reciban la promesa. Es decir, el llamado a orar la novena al Espíritu Santo, a estar allí atentos para un tiempo nuevo. Convierte tu casa, tu vida en un nuevo Jerusalén, donde vas a orar, donde vas a replegarte con nosotros en oración. Y de esa forma el Espíritu Santo vendrá prontamente. Queridos hermanos, 10 minutos con el Espíritu Santo. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Compartan estas enseñanzas.